Ahora ha llegado el momento de que nuestra señora Loba de los bulos nos ponga las pilas para que tengamos una noche buena tranquila. Hola Clara, ¿qué tal? Hola, buenas noches. Yo mientras vosotros seguís comiendo le voy a contar... Ojo que si quieres también, porque siéntese libre. Es salpicón de marisco de lata, está delicioso. Le voy a contar a la gente algunos bulos que a lo mejor algún familiar les intenta colar esta noche para que estén un poco protegidos. Por ejemplo, tú vas a poner unas gambas con mayonesa de limón o con salsa de naranja y llega tu suegro y te dice que no, que ni se te ocurra. Que has recibido una cadena de WhatsApp que dice que cuando tú mezclas vitamina C y marisco dentro de tu cuerpo se convierte en arsénico y te puede matar. Oh, qué plan, pero qué plan de meter miedo. Oh, ¿por qué? Bueno, para empezar hay que decir que en el marisco contiene una forma de arsénico como muchas otras comidas, pero en cantidades minúsculas, que por lo tanto no son tóxicas. Es verdad que cuando mezclas marisco con vitamina C, esa forma de arsénico cambia, es un poquito más tóxica, pero sigue estando en cantidades minúsculas y por lo tanto no te puede matar. Tendrías que comer kilos y kilos durante mucho tiempo de esa forma de arsénico para morirte. No se ha dado nunca un caso. Nunca ha pasado. El suicidio por marisco es súper caro, ¿no? Es súper caro. Es maravilloso. En la mezcla está la riqueza. Lo que pasa es que ya has fastidiado el plan a alguno que se quería cargar a su cuñado o algo así, seguro. A base de marisco con salsa de limón. Bueno, luego hay otro mito que quiero desterrar hoy. Es ese de una copita al año no hace daño, una copita al día te da alegría. Ya. Que no pasa nada. Cada vez hay más estudios científicos que dicen que beber alcohol, incluso de manera moderada, es malo para el organismo. Es verdad que siempre se ha dicho que una copa de vino tiene antioxidantes que te ayudan para el sistema cardiovascular. La toxicidad es peor que lo que te ayuda. Así que no beber. No beber. Está fatal eso. Está fatal beber, ¿no? Ángel. Es mosto. Dando género. Es mosto. Y luego vengo un poco de Grinch de la Navidad porque os voy a contar que hay un villancico que lleváis cantando durante años y que es mentira. Pero mira cómo beben los peces en el río, pero mira cómo beben... Hoy Clara ha venido a rompernos el alma. Es un poco... Ya lo siento, pero... Que la virgen no era virgen. Que los peces no beben en el río. No. No. Que beben en la tasca. La salinidad que rodea a los peces es menor que la salinidad de los propios peces. Y de forma natural el agua va de los sitios en los que hay menos sal a los que hay más sal. Eso significa que los peces de río corren el riesgo de hincharse de agua. Y lo que tienen que hacer para evitarlo es, uno, no beber. Dos, expulsar el agua a través de las agallas. Y tres, orinar mucho. A ver si tienes agallas de orinar mucho. Pero, igual que esto pasa con los peces de río, también pasa que los peces sí beben en el mar. Como el medio en el que están tiene más salinidad que los propios peces, tienen que estar bebiendo todo el rato para no deshidratarse. Su cuerpo procesa la salinidad. Y todo el rato haciendo pipí. Y además no orinan. Ah, estos no orinan. Porque si no pierden más agua. O sea, que el villancico quedaría... Pero mira cómo orinan los peces en el río. Es una nueva versión. Vamos a dejarlo ahí. A mí lo que me pasa es que soy un tío de mar. Si es que no es por eso por lo que bebo tanto. Claro, claro. Y luego me queda un último bulo, por si os lo cuenta algún familiar. Es un bulo que circula por WhatsApp y que dice que en Madrid no hay Belén en el ayuntamiento. Porque Manuela Carmena ha decidido no ponerlo porque dice que no todos los madrileños son católicos. Fíjate. Es un meme. Aparece Manuela Carmena y un texto. ¿Sabéis qué pasa? No. Que sí hay Belén en el ayuntamiento de Madrid y de hecho lleva puesto desde noviembre. Fíjate, como el corte inglés. De verdad. Ahí lo estáis viendo. Y además hay que decir que el Belén del ayuntamiento cuando gobernaba una botella costaba entre uno y dos euros. Y ahora es gratis. Así que no puedes visitar mañana. Ana, cuando te vea en la peluquería. ¿Cuándo te vea en la peluquería? Sí, vamos a la misma peluquería. Ah, bueno. Bueno, pues... Pues fíjate, ya podéis ir a ver el Belén en el ayuntamiento de Madrid si queréis. Claro, la gente a lo mejor no va y se creen que no está. Pues hay que ir. Bueno, hay que ir si quieres. Hay que ir para comprobar las cosas. Claro, sí, sí. Bueno, pues muchísimas gracias. Disfruto de la Navidad y nos vemos el lunes que viene. Y ahora mi consejo es el de siempre, que te vayas si no quieres que te explote la cabeza con este hombre que viene a continuación. El tiempo en redes. Adiós, Clara. Gracias, Clara. Adiós, Clara. En Cero, de Movistar Plus.